Estamos live, ahí lo estamos grabando, perdón Espera, hay un tipo que me mató Que diantre Aquí hay uno de lejos disparando Me mató A ver, carajo, me mató a los cuatro Muy bien, Coco, como se deberían de hacer las cosas ¿Lo mataste? La visión, la visión ¿Hiciste un parlay en serio? Sí, pero si no tengo pistola para desear Yo no tengo sniper Ya habíamos tirado la misión Que te hinde Coco bajando la reputación de nuestro clan Pues si nadie te quiere Tú estás en el clan porque das pena Ah, ahora que me voy Ya doy en digital Ayuda Ya te parece este gato que vende agua ayer en la entrada de placer sol, ayuda Ayudita A los cristales Por favor, darle de corazón En serio, los clientes no, o sea, las personas no se han molestado por eso Yo me paro en la luz y yo lo miro bien mayor, el cabrón rápido viene para el cristal Y tú lo ignora y te toca el cristal, me da la ayuda, hazlo de corazón O te toca el bonete Tengo que hacer la misión Yo creo que hace eso y menos le compran No, tengo que no Pero corillo, estoy así tratando de hacer esto sigilosamente Ya la porra, quien me atropelló Chicos, pero me van a matar ahora Yo no me da la opción de coger al tipo ¿Por qué? Porque este no es él yo creo Jajajaja 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 Cállito es el que está en color dure y looteando a todo el mundo Jajajaja Así que conseguió a mi chavo Jajajaja 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 ¿Vamos a bajarlo entonces otra vez? Es donde se tiene que entrar no? No, no es No, tenemos que ir al punto No tenemos Yo voy también por el punto amarillo algo me dice que vamos a ir por aquí ahora si bueno pero tenemos cuantos? 12 minutos si van a acabar de berrada que bendito se está muriendo de hambre si van a ver ¡Vamos! ¿Cuántos son? Yo sé que yo voy a lootear la hora. ¡Qué puerto! Mira, aquí me dio 10 chavos. Este me dio 12 chavos. Y chavitas en chavitas que se llega. Dile eso a ver algo. Está más pelado. Este me dio 11 chavos. Aquí hay una carta. 5 chavos. Ay, bendito, cada vez sigue bajando. Ahí está, Vector. Aquí. Aquí y el frente mío. ¿Lo mataron? No, Vector lo tiene. ¿Y si le dio un escopeta en la cara? Vamos. No, no. Espérame. ¿Pero dónde hay que entregarla? Mi caballo yo no sé dónde está. Verano, tienes que montarte donde está la vieja porque si no, no te va a tirar. Pero, ¿por qué montaron la vieja en mi caballo? Esta porquería de caballo. Quita la vieja de este caballo. Este caballo es lento. Hombre, la voy a tirar en el fuego. Ahí está. Mira, ponla aquí. No sé qué es el más. Ponla al niño. Cacho, que la mato. Te sacrificamos. Adiós, papo. Ya lo pobre vieja, jodido. Y le pasé por el caballo por encima. Mira, tenemos nueve minutos para hacer eso. Bueno, si te lo pusieron en tu carro y tú te saliste. ¿En tu carro? Coco, ¿y esa trajita que te da el caballo? ¿Pete? ¿No puedo dar un tiro en la pierna a la vieja? Coco, suelta a verjaco. No puedo soltarlo. Voy a hacerle algo. Ve lento, ve lento. Ah, ¿verdad, Coco? Si quieres castrar. Brinca, Coco. No deja. Por la misión. A ver si me pego otra vez. Espérate. Tiene que serte que yo no tengo mi caballo. Un puerco me lo mató. Era el Coco, trata. No. Suscríbete, compártelo. No. Yo tenía berraca, ¿verdad? No, yo tengo berraco. Yo tenía berraca, yo creo. No, yo creo que tenía Nairobi, lo tengo yo. ¿Qué es esto? Uh-huh. No me acuerdo de la entonces cuando estaba en donde yo le puse. Berrima, ¿dónde es que estén? En España. Mi hermanito está en Francia. ¿Verdad? 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 Pues mi hermanito juega a jugar un balonmano y entonces va a ir por unos trayados ahí en Francia para ver si lo cogen a una universidad por allá. ¿Verdad? 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 ¿Qué duelo me gane? ¿Cuánto me gane? Yo siento que yo estoy trabajando de grado chica. Trenki, seis pesos me gane yo. Trenki, seis pesos me gane yo. Trenki, seis pesos me gane yo.